no hay nada cuando llueve que es en laguna hasta acá el agua todito todo esto todo el frente de mi casa mira parece río toditito hasta el periférico allá se dan de compuestos los carros sí un montón se dan de ahí quedan unos sí cuando llueve se hace un cochinero me dice los carros pasan que bruto ahorita por ejemplo que está seco como un tierrero que está comiendo uno ni a gusto puede comer porque y luego los hoyos miren botan ahí los carros cuando haya visto usted que son de que vivimos aquí miramos a diario